¡Mami! ¡Papi! ¡Quiero comer sano! ¡No quiero chatar! ¡Qué bueno, mi amor! ¡Comer sano te hace fuerte e inteligente! ¿Te gustan las manzanas? ¡Sí! ¡Yomi! ¡Yomi! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¡Y eres zanahoria! ¡Sí! ¡Yomi! ¡Yomi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Me gusta la comida casera! ¡Sabe muy bien! ¡Mami! ¡Sí, hijo! ¡Qué hay que comer! ¡Pollo con ensalada y puré! ¡Qué rico, mami! ¡Gracias! ¿Te gustan las nueces? ¡Sí! ¡Yomi! ¡Yomi! ¡Gracias, mami! ¡Gracias, mami! ¿Quieres melón? ¡Sí! ¡Yomi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Me gusta la comida casera! ¡Sabe muy bien! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Bien! ¡Gracias, papi! ¡Gracias, papi! ¡Gracias! Salieron un día por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo cuatro patitos volvieron Uno, dos, tres, cuatro Cuatro patitos salieron un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo tres patitos volvieron Uno, dos, tres Tres patitos salieron un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo dos patitos volvieron Uno, dos, tres Dos patitos salieron un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo un patito volvieron Uno, dos, tres Un patito salieron un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo dos patitos volvieron Y ningun patito volvieron Y ningun patito volvieron La triste mamá pato salió un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y solo dos patitos volvieron Cinco patitos salieron un día Por la colina muy muy lejos Mamá pato dijo quack, 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 quack Y los cinco patitos volvieron Mamá pato dijo quack Como éramos siempre solos los dos Yo te amo más que nadie No sé si tú que estés conmigo Yo te amo más que nadie No sé si tú que estés conmigo Hija extraño que estés conmigo Siempre solas las dos Como éramos Estar juntas para siempre Este amor es inseparable Estar juntas para siempre Este amor es inseparable Yo te amo más que nadie No sé si tú que estés conmigo Estar juntas para siempre Este amor es inseparable Peekaboo 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 Te veo ¿Dónde esta papi? ¿Dónde esta papi? Peekaboo ¿Dónde esta papi? Te veo Peekaboo Peek-a-boo 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 Membreo ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? Peek-a-boo ¿Dónde está mami? ¿Dónde está mami? Membreo Peekaboo, 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 Peekaboo Bebeo ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Peekaboo ¿Dónde está el bebé? ¿Dónde está el bebé? Me veo